Música 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 ¡Vamos, vamos, sacarlo! ¡Sacarlo de ahí, hombre! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! Y ya está guapo. Mira cómo lleva la rueda. Oye, oye, por favor, ponme un minuto. O te metes para adentro o voy al policía local que está arriba. Te lo ha dicho. Vale, vale, perfectamente. Y ya está guapo. 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 ¡Uy, uy, 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 uy! Es como murreazo Sí, no, claro, ya cuando te metes ya... ¡Opa! Lo vas a cañar, lo vas a cañar ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale, vale! ¡Uh! 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 Los Silver, los Silver. ¡Uh! ¡Uh! ¡El último! ¡Este no es! ¡Este no es! ¡Este no es! ¡Este no es! ¡Esto son los de Monta! ¡Este no es! Vino blanco, vino astrello, vino blanco Cualquier día porque se salga todo el agua Va, quita el paraguas, hostia, que ya no llueve Salí, salí la mara, guay Que hora pago, yo lo voy a dejar pa' acá Ahí va Vá, que hora me gancha Vale, vale, vale Vale, vale, vale Eso sí que bonito Iba, iba, iba follado Vamos ahí, vamos Vamos No, 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 no Solió tan tenia Oh 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 Este es un poquitín. Otra que han empezado seguidas. La caca de viento es recto. Las derrapadas. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Vamos! ¡Ya estoy el fin de semana! ¡Marcas de coche! ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¡Ya vamos con el cigarros! ¡Ya vamos con el cigarros! ¡Vamos con el cigarros! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayújá! ¡Alajá! ¡Ayújá! ¡Ayújá! Esto es como un RS4 ¿No? Más o menos ¡Ay, guau! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, guau! Este no ha chocado, este no hacía tanto eso Este le ha chocado a la brida o algo ¡Tira! Va mucho, tío, va mucho Y esto es como un pingo pegado, eh El que lleva el Megane antes Este es el que lleva el Megane La bestia negra ¡Besido! La bestia humana Bueno, veis, 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 veis Se arranca, que te cago ¡Aaah! ¡Oh, mira, guau! ¡El uno! ¡Ahora viene! No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!